Su servidor quien le habla, Dr. Javier Palacio Celorio, Roed de la Quijilago, soy paz. No sos aquí, no hacemos negocio con la palabra de la vaca doce. Yahshua no murió por su pecado, murió por los nuestros, por lo tanto es Yahweh. Nos quitó el Shabbat, nos quitó el gozo, nos quitó las fiestas, nos quitó todo, pero ya nos lo devolvió porque él es bueno. ¿Qué haces? ¿Qué hago? A ver, yo me voy a mencionar a mí primero, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo? ¿Soy un cobarde que no le doy una tarjeta a nadie? ¿Me da vergüenza o qué? Hazatán vacila con los seres humanos que son ingenuos y que no quieren ser obedientes con el Oginyahu, ese vaot. Si no estamos vestidos, no estamos restaurados. No, yo no tengo atemorizada a la gente, la Tanaja habla de la ira. Todos van a comparecer, todos vamos a comparecer ante Yahshua Mashiach. Él es el Juez Supremo, vivos y muertos. Gozo y paz no salva a nadie, el Rued Palacios no salva a nadie. De hecho, muchos de los castigos que ha recibido nuestro pueblo de Israel ha sido por quebrantar el Shabbat. No quebrantes el Shabbat, es algo de lo más sagrado. La Torah no redime, sino Yahshua Mashiach. Abba, en tu bendita Torah aprendemos que si nosotros seguimos tus mandamientos, tendremos bendición. De shengado Yahshua Mashiach, omeim ve omeim.